y gracias a todos bienvenidos vamos a platicar de esta columna que está bastante bastante interesante comienzo a leerla tengo que darle lectura porque de ella va a desprender pues una realidad o una ficción es que de verdad está bastante interesante y más como lo plantea enrique quintana en su columna de coordenadas en el financiero la titula las tres claudias dice claudia sheinbaum tendrá que mantener el equilibrio para tener su propia identidad pero evitando chocar con lópez obrador un expresidente dice enrique un expresidente de la república me explicó alguna ocasión que en méxico hay una inevitable mutación de quien asume el máximo cargo del país dice enrique que este expresidente le explicó que existe una primera fase una faceta la primer faceta es la faceta de candidato en los nuevos tiempos hay que ganar elecciones y esa es la tarea del candidato en los viejos tiempos tenía que hilar fino para empezar la construcción de su poder porque antes pues el PRI nada más designaba el candidato el famoso tapado pero entonces tenía que empezar a ganar adeptos los sectores del PRI el obrero el campesino el popular el empresariado y así se comenzaban a a poner a a recorrer luego los gobernadores los principales líderes nacionales los caciques bueno pues el candidato ya designado no tanto tenía que preocuparse por ganar una elección esa ya estaba ganada sino tenía que tejer el poder con los poderosos con los que iba a compartir el país hoy no la faceta del candidato es eres candidato y hay que ganar y ganar de de veras otra faceta es la que asume como candidato triunfante y también conocido como presidente electo desde que ese hecho sucede el presidente en funciones empieza a perder el poder real pero mantiene el control de las instituciones el candidato triunfante dice enrique que le describió el expresidente que el candidato triunfante tiene que tolerar los últimos días del presidente saliente que así le dijo el expresidente con el que platicó mira en esa etapa tienes que tolerar los últimos días del presidente saliente no lo puede ignorar pero necesita poco a poco establecer su condición de poder emergente y finalmente llega la toma de posesión y con ella el poder legal sin embargo en el o sea ya es la tercera faceta en el primer año de gobierno debe continuar el proceso de construcción del poder real que tiene más allá del que la ley le otorga sí está clarísimo en el primer año y para eso de pronto dan golpes en la mesa y meten a la cárcel a Elvester Gordillo a la Quina y se dan todo este tipo de cosas o a Rosario Robles aunque este proceso ha cambiado al paso de las décadas y hoy tiene particularidades mantiene algunos rasgos que estamos apreciando con la singular transición política que hoy estamos atestiguando entre López Obrador y Claudia Shein aunque sí es un poco diferente a las etapas que vimos antes hay tres particularidades en este proceso en este proceso la primera es que asciende a la presidencia de la república por primera ocasión una mujer ese solo hecho implica cambios importantes muchos de los cuales aún están por verse lo interesante del asunto ya son dos mujeres las que tienen los principales poderes de esta nación Claudia Sheinbaum y Norma Piña qué interesante y Claudia Sheinbaum quiere desaparecer a una mujer a Norma Piña habrá que esperar en el Senado y en la Cámara de Diputados como quedan las mesas directivas de la legislatura y en una de esas es mujer la que presida el Congreso y entonces tendríamos tres mujeres bueno, lo que le queda a Norma Piña después de la intención de desaparecerla la segunda etapa faceta, perdón es que desde 1982 hace 42 años no se veía un proceso en el que el partido que ganó la presidencia tuviera mayorías calificadas real en la Cámara de Diputados y virtual en el Senado solamente por tres votos que les falta desde 1982 no se veía esto la tercera es que nunca en la historia moderna de México vivimos o vimos a un presidente AMLO que aún tiene un extraordinario poder debido a su popularidad y trascendencia es decir en el pasado lo que ocurría es que de verdad por aquí ganaba el nuevo bueno, por aquí designaba ni siquiera la elección o sea, el día de la elección ¿saben cuál era? digo, para las nuevas generaciones y para recordar todos los que ya estamos abuelitos no, pero la verdad los que logramos vivir los cambios pasados la elección realmente era el día que destapaban al tapado ese era el día de la elección ya lo demás era mero trámite lo más importante era cuando ya definía el partido que era el dedo del presidente quien iba a ser el que seguía en el cargo a suceder al presidente ese día era el 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 bueno y a partir de ese momento era impresionante por eso siempre han reconocido todos los políticos la institucionalidad del PRI porque a partir de ese momento el besamanos era impresionante a partir de ese momento el tapado se convertía en el presidente virtual y todos se empezaban a alinear era impresionante y a partir de ese momento se comenzaban a alejar del presidente en turno incluso un presidente tan poderoso como Carlos Salinas de Gortari le pasó y y luego le matan a Colosio y aunque Cedillo era muy gris aún así la institucionalidad del PRI hizo que Cedillo se convirtió en el líder y lo comenzaron a arropar y dejaron a Salinas a distancia ya se da la elección y peor en lo que todo el mundo se acomoda y quiere tener el hueso y mantener sus privilegios se alejan del que se está yendo y se acercan al que les puede garantizar si ocurría así el problema con López Obrador es que no ocurre así o mejor dicho no se ha dejado y él él con la fuerza que tiene ha sometido a Claudia Sheinbaum a diferencia de las sucesiones pasadas ya conocimos a la primera Claudia Sheinbaum de las primeras tres facetas fue una candidata muy disciplinada que hizo una precampaña y luego una campaña y se la pasó toda la vida haciendo campaña siguiendo una estrategia consistente que acabó rindiéndole frutos más todo lo que sabemos que hicieron los degenerados electorales conocimos que no es una oradora que despierte pasiones no no bueno de verdad que lo peor era escuchar un discurso de Claudia Sheinbaum pero sí con capacidad de hacer presencia de sumar presencias y atraer partidos partidarios perdón no pues sí claro todo el mundo se quería alinear cuando veían que la oposición no más no despegaba podríamos resumir que como candidata fue una política que mantuvo una eficacia y los resultados le favorecieron fueron contundentes frente a la oposición esa sería la faceta una candidata que hizo su chamba lo que le falta aquí a don Enrique es ponerle que tuvo más de 22 mil millones de pesos 37 millones de afiliados a programas sociales un ejército de más de 137 mil digo de 37 mil no de 137 mil servidores de la nación gobernadores presidentes municipales toda una estructura y un aparato brutal 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 y súmele eso al INE no bueno pues sí 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 así yo también podría ser un pinche candidato eficaz sin duda pero bueno finalmente lo hicieron lo hicieron y y no hubo quien se les parara enfrente a decirles no a detenerlos al contrario la oposición se puso de pechito para muchas de estas cosas como la del INE la segunda faceta de Claudia es la que se está viendo ahora la que necesita caminar en un delicado equilibrio por la tensión que implica el que López Obrador continúe como presidente constitucional y como el político con más fuerza en la historia moderna y la necesidad de construir el poder que habrá de ejercer por los siguientes seis años inclusive dice Raimundo Río Palacio que el primer año de gobierno va a ser su séptimo año de gobierno de López Obrador ¡qué fuerte! una de las expresiones de esta tensión es la formación del gabinete dice Enrique Quintana puedo asegurarles que los nombramientos hechos por Claudia Sheinbaum no satisfacen de todo a López Obrador quizá él hubiera creído a algunas personas en otras posiciones y ver en primera línea a personas que no estarán allí bueno el primer la primer fila de gabinete pues ahí va como que muy de Claudia Sheinbaum en el segundo ya ya así como que ¡ah cabrón! pero el tercero el tercero ese es López Obrador o se jodió sí que son los nombramientos más importantes Sedena pero ni modo ni modo dice ha tenido que asumir las decisiones López Obrador ha tenido que asumir las decisiones de Claudia Sheinbaum es obvio que no va a estar ajeno en este proceso va a buscar intervenir como ya lo hizo con el calendario de la reforma judicial y con el calendario de Claudia Sheinbaum porque le impuso una gira de agradecimiento por todo el país lo que la trae es aquí mira mi reina tienes que hacer esto tienes que hacer el otro tienes que dice Enrique Gintana hemos comentado que Claudia Sheinbaum tendrá que mantener el equilibrio para tener su propia identidad pero evitar chocar con López Obrador ya lo vimos que sí está evitando chocar con López Obrador serán tres largos meses caminando en el filo de la navaja no porque Claudia alineadita papa quizá los más difíciles que vaya a tener la virtual presidenta electa en toda su vida y porque de pronto le hablan al oído imagínense no Claudia no seas pendeja pues López Obrador que te deje gobernar y bla 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 a partir del primero de octubre empezaremos a conocer a la tercera Claudia la presidenta constitucional que a lo largo de los meses va a ir construyendo su poder y definiendo el rumbo de su gobierno en la práctica dice Enrique Quintana seguiremos comentando este tema yo la verdad soy de los que apuesta hasta el día de hoy que Claudia no va a entrar en la tercera etapa no es una asociación normal Claudia no se ganó a ver hay una diferencia y se lo olvida Enrique Quintana algo importante en las asociaciones pasadas inclusive en la del PRI los presidentes tenían a sus a sus gallos pero muchos de los que llegaron a ser su sucesor no eran los los que ellos tenían en mente sino al pasar de los meses y y el ejercicio de gobierno y de política se iban afianzando e iban haciendo el descarte hay un libro por cierto muy bueno que se llama Antropología de la sucesión presidencial que libro tan tan fantástico para entender cómo es que es el proceso de selección de candidatos de aquel entonces del otrora poderosísimo PRI pero si te da como como si si hay ciertos ciertas conductas pero también ciertas estrategias para más claro Gustavo Díaz Ordaz no tenía en mente que fuera Echeverría de hecho era el último ni siquiera por aquí le pasaba Gustavo Díaz Ordaz tenía muy en claro a quién iba a poner y y lo puso a cargo de la organización de los Juegos Olímpicos y de la seguridad de los Juegos Olímpicos se sabe que Echeverría le le calentó el movimiento estudiantil provocó metiendo golpeadores para provocar que las escuelas se levantaran y terminó terminó con el fatídico 68 el Tlatelolco del 68 que le costó entonces al responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos que Díaz Ordaz terminara decidiendo no dejarlo pasar y Echeverría aprovechó que él tenía el botón del incendio para apagarlo y le comenzó a ayudar a Díaz Ordaz a calmar las cosas lo único que hizo fue dejar de estar desmadrando el país y confrontando a los estudiantes y Díaz Ordaz que estuvo secuestrado entonces digo por Echeverría porque Echeverría pues llegó llegó el momento que era su única solución pues terminó Díaz Ordaz decidiendo por Echeverría dos años después Díaz Ordaz declaró que era una de las decisiones en su vida política de la que más se había arrepentido que no díaz lo único que hizo es y que les que es que Gracias por ver el video.